bueno ya regresé ahora les voy a enseñar la sopa cómo va ok miren cuando gracias a dios está esta carne traía solo un pedazo de gordo y ustedes se fijan que cuando estamos haciendo sopa y le hace una espuma negra de cosa de gordura creo yo que es pues a mí este como yo le corto le quito la gordura miren qué bonita nada de gordo miren nada miren qué rica está súper sabrosa la sopa me va a quedar súper rica así que hoy vamos a pelar lo que es la apertura por eso les he traído porque voy a pelar la verdura lo vamos a preparar miren estos chicos ya tengo otras pero ya lo hablaba y 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 Ay Dios mío, te me dejo horrible, ahí van a disculpar, bueno, ok, voy a partir las verduras, vamos, verán que sabroso huele la sopa, huele bien rica, como les digo, cuando uno quiere hacer una comida simple, la hace simple, que lleve solo tomatillo, especie de carne o de pollo, lo que ustedes van a hacer, vean, sin necesidad de estar echando muchas cosas, vean, la cosa de que se les sienta el sabor a carne, a sabor sabroso, con sus tomatillos, su cebolla, su ajo, va a tener que ir a comprar en la tarde, como a las 8, a las 7 me voy a comprar, a comprar mis zanahorias, porque a mí no me gusta estar sin zanahorias, ay Dios a mí, eso yo, ajá, si yo no sé cómo se me olvida la zanahoria, según yo tenía, pero no lo hay, yo no hay, la usé en la, en el pollo visado, ay verán que sabroso me quedó el día, oye, ni los huesitos quedaron, cuando uno cocina sabroso amigas, mira, vean, yo no uso mucha especia, no me gusta, sal tampoco, por eso que mis videos son aburridos, porque no cocino lo que cocinan además, pero es que no me gusta amigas, no me gusta, salen malísimo, y la especia es peor, es rica la especia, si, le puede echar especia, pero no el montón, no, más un poquito, una cucharada de algo, va, pero no, no el montón amigas, porque eso es malísimo, para el, para el intestino, ma, así que hay que cuidarnos amigas, hay que cuidarnos, miren que yo, por eso yo, yo hago mi comida, algo natural, antes usaba bastante especia, antes si yo usaba bastante especia, pero no dije yo ya no mejor, no, porque a uno le aparecen muchas cosas en el cuerpo y uno no sabe, como dice el doctor, muchas especies, mucha sal, evítense las especies y la sal, evite el arroz, evite de todo, vean, miren, yo empecé a usar el pasmati raíz, ese es bueno, vean, pero nosotros no lo comemos mucho, yo hago poquito, una hoita chiquita hago, para solo los tres, y si sobra, para para el día siguiente, vean, porque no le voy a decir, nos comemos todo de un solo en un día, miren, ya estoy sudando, miren, miren, señor bendito, y aquí ya, a ver qué pasará, ojalá rebaje, ojalá baje todo ese sudor, espérenme, me voy a secar, porque esta mucho, esta sudando así, no me gusta estar sudando, ojalá rebaje, ojalá que me sienta en sauna, estoy en la sauna, amigas y amigos, pero miren, sudando con calor, y ahí voy con mi sopa, pues digo yo, ni modo, hay que sudarlo de un solo, mis niños, mis bichos, siempre me decían, mami, sopa, en este calor, cuando yo le hacía la sopa de rejo, esta sopa, siempre me decían, en este calor no pasa el sopa, déjenlo enfriar, le decía yo, frío se come, yo no, ay, yo me lo como caliente, y ahí escurriendo a mí, es como que voy limón, ay, pero qué rica, nosotros ya estamos acostumbrados a comer sopas en este calor, porque en El Salvador así éramos, la sopa de frijoles nunca nos faltaba, nunca faltaba la sopita de frijoles, esa sopita sí es rica, esa sopa sí que, la sopa es que más alimento es, pero a la vez cae mal muchos frijoles, miren, a mí me hace daño comer muchos frijoles, me quitaron el, la vesícula, yo no puedo comer frijoles, no puedo comer pasta, o sea, pasta de tomate no puedo comer, ni tomate, no puedo comer, cosas que me hagan daño a mi vesícula, no puedo más, así que, por eso de que no, no hago mucho, mejor hago mi salsa así, hay veces con tomate, si tengo tomates, me gusta usar la pasta de tomate, pero la hago poquita, no hago el montón, la salsa, va, pero sí, amigas, uno que no tiene vesícula, la vesícula, uno sufre, pero gracias a Dios que la quitaron, ahora, miren, tengo grasa, tengo muy alta el colesterol, me dijo el doctor, que tengo grasa, pero tengo grasa abajo donde estaba la vesícula, ahí me está haciendo grasa, entonces me dijo el doctor, de que, que evite comer cosas grasosas, entonces eso es lo que yo hago, es lo que yo digo, porque miren, ya hice los plátanos, ¿ustedes creen? no, ahí queda, ojalá se salga con este, con estas temperaturas, que se salga ese grasa, ya, salte, salte grasa, oh my God, miren como estoy sudando, eh, miren, padre bendito, miren, ay no padre, yo que da este pelo, no me lo voy a dejar crecer mejor, con este calor, no me lo voy a dejar crecer, ahí le voy a dar pelona, pero con qué ganas me da de ir al salón, con este calor, no, así me estoy mejor, mejor me estoy quieta, miren, para mis jóvenes, que quieran hacer sopa así, pues, como les digo, puede hacerlo usted como usted quiera, para dos personas, échale solo una zanahoria, un ayote, y una papa, y un whisky, vean, si son dos personas, bueno, para dos personas le puedo echar uno, si son tres, pues le vamos a echar dos cosas, yo le he echado dos, le voy a echar dos whisky, les dos ayotes, y dos papas, ¿por qué? porque aquí se atraga, aquí sí se atraga, y nosotros solo el agua, no nos gusta, el agua cuchucha, como es mi papá, no nos gusta, hay que no, mi hijo, si usted me va a dar sopa, me va a dar una sopa rete, llena de verdura, porque yo para la verdura sí soy buena, y mire, y si no se llegan a tomar la sopa, guárdenla en la refri, en un container, métalo al freezer, o métalo a la refri, yo porque al freezer ya no me cabe nada, tengo, es muy chiquito, nosotros no lo tomamos todo, yo vengo, lo meto en un container, y lo guardo para, no para mañana, sino que para tres días, o cuatro días, ahí lo estamos comiendo, mire, de nuevo, como les digo, amigas, no estamos para desperdiciar comida, ay, mi padre, ya me va a matar la tapadera, señor bendito, que me arrebaló, pues sí, así que, no, mire, no hay que desperdiciar, hay que comernos la comidita, vea, que Dios nos manda, ay, que calor, padre bendito, hasta cuándo estaremos así, señor bendito, yo le pido a mi Dios que nos mande lluvia, vea, ay, que calor, hoy este año se ha hecho calor, miren, el año pasado no estaba así, o no sé si estuvo, no, no estuvo así, ahora ni gusto para andar vestidos, tiene uno, con este calor, y ande en su casa como usted quiera, cómoda, no ande ahí que pensando que, ay, que me van a picar, porque ando en mi show, ay, yo ando como pueda, si me hablan, que me hablen, ay, que me pique la oreja, pero yo ando como, como me siento, amigas, yo, yo sé, yo soy feliz como estoy, ay, si, que disculpen por mi facha, por mi make-up, que no me he arreglado, no me he terminado, pero como estoy, bañeme, 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 imagínense gastando el agua yo, ve que quién va a estar con este calor, díganme, no, no, amigas, hay que refrescarnos también, pero primero Dios, mañana ya amanezca mejor, el tiempo, bañeme, yo no había salido, hasta ayer que fui a comprar, no había salido a la tienda, y miren que voy sintiendo, el gran vapor, que me quemaba las piernas, todo, estoy pelando, pelé mis cebollas, porque me gusta tenerlas así, peladas, para así cuando las tengo necesitas, ya las tengo acá, más, así que, lo покinyo, también, me está bien, que no, me gusta tenerlas así, pues, подход de manos, luego, tranquilo, no paciencia, no paciencia. bueno ahora voy con la papa yo no me preocupo cuando no tengo zanahorio le he hecho solo la papa y después que tenga la papa whisky y el ayote no le hace pero si no tiene ayote y papá ahí sí se fregó y que lleve el gusto a la sopa así es de fácil hacer la sopa no lleva más nada la carne ya les voy a enseñar vean cuando ustedes la voy a sacar a que se enfríen vamos a regresar con otros vídeos les voy a hacer como tres o cuatro vídeos de lo mismo así que no se pierdan esta es la segunda parte la continuación de la sopa de la carne deshilachada así que éste lo podría la vuelta aquí estoy enseñando las que estoy pelando las verduras para que si cuando ya empiece yo a hacerla a la carne ya ustedes puedan ver el procedimiento a la carne le voy a echar especie pero no le voy a echar mucha lo que se va a llevar poquita especie para que haga el gusto no más más así que éste espero que le guste el vídeo de mi carne deshilachada va yo enseño lo que puedo y lo que sé y lo que me gusta para que vean que yo no copio hay gente que me dice usted copia copia no yo no copio yo sé que es la gracia de los vídeos de enseñar lo que uno aprendió y lo que uno sabe más no es de copia yo sé que no me ando matando vaya ahora voy a lavar porque ya le voy a echar la apertura a la carne ya ya creo que está ya la voy a chequear espérenme lo voy a lavar no me ando matando no me ande cocina yo sí cocina porque no me gusta comer a calle a mí mucho mucho me duele el estómago porque muchas veces entonces yo no quiero hacer eso mejor bebito y miren qué calor vengan seamos a ver la sopita no podía parar acá para que vea vieron qué rica está caliente hoy ya ya está aquí le voy a echar los pedazos está chispioso, está chispioso como era un pedazo pequeño amigo no era un gran pedazo era un pedazo pequeño entonces yo le quité la gordura y lo hice en pedazos así miren así si ustedes no lo quieren deshilachar lo pueden hacer sopa así lo pueden nomás partir en cuadritos y comerlo así con las verduras si no quieren despenicarlo va también pero como a mí me gusta así mejor despenicado aquí están son cuatro pedazos aquí lo voy a dejar que se enfríen y le voy a echar las verduras ya a la sopa a la sopa le voy a echar un poquito de sal porque como la carne de red no lleva sal entonces le voy a echar un poquito de sal va va así que aquí con este calor vamos a comer amigas pero me da gracias a dios que tengo alimento va va así que caliente con cuidado porque chispea va a chispear todas las manos yo guarde quemada yo hay que cuidarnos con la cocina con la cocinada y cuando cocinen este tengan cuidado bastante no les suban mucho a la cocina para que no les chispea y no se que me va no tengo tortilla ay no no quiero ser tortilla amigas mucho calor para las tortillas así que así lo vamos a comer con el arrocito va ya voy a hacer arroz también va así que ahí está miren vamos ahora le voy a echar sal ay se me va a quedar un calor más le voy a echar dos cucharaditas de sal o una no le voy a echar dos vamos a moverlo vamos a probarlo vamos a probarlo vamos a probarlo está bien vaya miren miren qué rico miren qué sabrosa y eso es todo ahí está mi sopa de de carne deslachada ahora lo vamos a dejar ahí por unas dos horas que ir va que ablanden las verduras va así que este más tarde regreso con ustedes enseñarles cuando yo estés penicando la carne aquí la voy a dejar va y después la voz así que aquí va a estar miren aquí va a estar la carne ve está caliente ahorita la madre que enfría así que regreso no se muevan regresaré con la continuación de la carne deshilachada no se pierdan de los capítulos de los capítulos ahí que miren qué calor bueno pues espero que les guste y los dejo con mi sopita ok bye bye bye